La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca confirmó que una mujer de 66 años es el segundo caso de COVID-19 en el departamento de Arauca. La mujer se encuentra en la ciudad de Bogotá realizando un control médico. Siete de la noche recibimos notificación por parte del Instituto Nacional de Salud de la confirmación de un caso de COVID-19 positivo, el cual va a ser cargado en nuestro departamento de Arauca. Se trata de una paciente femenina de 66 años de edad, quien viaja el día 26 de mayo a la ciudad de Bogotá para realizarse un procedimiento quirúrgico. Como protocolo, en la clínica donde es atendida, a todo paciente antes de entrar a las salas de cirugía se le toma una muestra para COVID-19. Le toman la muestra el día primero de junio y esta muestra es reportada el día 3 como positiva por parte del Instituto Nacional de Salud. Según el director de la Unidad de Salud, Edgar Alexander Contreras, la muestra fue procesada por un laboratorio particular en la ciudad de Bogotá. Esta muestra fue procesada por un laboratorio particular en la ciudad de Bogotá. En este momento la paciente se encuentra estable, en buenas condiciones generales, sin sintomatología respiratoria y se encuentra en la ciudad de Bogotá. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca realizó el centro epidemiológico con las personas que ella tuvo contacto en los últimos días en el municipio de Tame. Algo muy importante es que ya hicimos el cerco epidemiológico, desde las 6 de la mañana estuvo el personal de vigilancia de salud pública de la Unidad Administrativa Especial de Salud y también de la alcaldía del municipio de Tame. Ya se tomaron la totalidad de las muestras de los contactos estrechos. En este momento las estamos esperando en el laboratorio de salud pública fronterizo para ser procesadas el día de hoy y en horas de la noche poder tener unos resultados. El Instituto Nacional de Salud reportará este caso al Departamento de Arauca por ser la persona oriunda de esta región del país. Este cargo nos informa el Instituto Nacional de Salud que va a ser cargado al Departamento de Arauca por procedencia. La pregunta que muchos se hacen en el Departamento de Arauca, si esta mujer se contagió en Arauca o en la clínica que se encuentra en la capital del país.